bueno amigos jardineros del mundo por aquí enamorado porque realmente amigos miren lo que les digo qué belleza de pescatoria miren ese color parece que tuviera esas pinceladas que a todos nos gusta miren qué belleza una pescatoria amigos y lo que más me gusta es que en su labelo es peludito mire la rareza hermoso por aquí vemos que hay mucho zapatico que son los que están en la parte de atrás por aquí hay unos que están comenzando a florecer oiga qué bueno amigos porque aquí ustedes pueden comprar como ya les decía entonces pendientes pues amigos muy buenos precios y miren estas plantas tan hermosas miren miren ese color por aquí tenemos santuríos miren ese rosado ese cole marrano qué locura bueno amigos por allí veo que hay catalayas también es un jardín que está lleno de todo estamos acá en semisombra y está con teja transparente que le ayuda mucho para el filtrado pues de la luz al 60% luz y 40 sombras algo muy importante amigos vengan por acá yo les muestro porque aquí hay un súper con le marrano y esto era lo que yo les comentaba que día que según la hoja de su follaje así es la flor o muchas veces más grande qué belleza amigos miren qué tamaño miren mi mano miren la flor es un cole marrano es de colección y está súper gigante y miren por acá es variegada la hoja es variegada la hoja como un yogur esto de pocas veces se ve en los cole marrano hermoso por acá miren esta espectacular belleza miren miren qué belleza mera colección creo que ya tiene hijos por ahí y ahorita lo que más nos encanta los que son salpiqueados miren pero este tiene dos colores miren este frente pero vengan miren por detrás lo que tiene según las manchas se van poniendo más grandes al tiempo que la hoja va madurando miren por ejemplo acá estaba flor que está más pequeña o digamos más tierna y la salpicadura es un poco más junta y por acá el tema los zapatos bueno amigos están acá pero no no son para mí ya están encargados pero zapatos como estos ustedes pueden comprar hacen envíos entonces los sustratos que yo estoy viendo acá es el tema de la corteza de y no pato la veo cascarilla de arroz y lo y también capacho de coco pero aquí lo que vemos es toneladas de amor del mundo por acá encantado con doña dioselina y enamorado del jardín que tiene pero sin antes saludarlos a ustedes en el mundo en sus trabajos donde quiera que se encuentren y miren doña dioselina nos va a decir dónde se encuentra cómo la pueden encontrar en las redes sociales también pero algo muy importante ella tiene una variedad aquí de todo amigos tiene de todos y ustedes lo van a ver se van a enamorar hacen envíos entonces doña dioselina por acompañarnos por dejarnos pasar aquí a este hermoso jardín pues aquí con mucho gusto para servirles a ustedes también pero ahí tengo de todo un poquito no tengo variedad de orquídeas tengo anturios tengo bromelias también tengo unas muy bonitas también tengo en platiceros también tengo unos muy bonitos y a buen precio vivo en el sector tunía eso es la cumbre valle por acá los espero y vamos a mostrarles vamos a lo que tenemos que es lo que tiene porque por ejemplo aquí tenemos lo que son los anturios que nos encanta tanto bueno doña dioselina y acá en estos sustratos para sembrar los anturios como usted ya va con coco si va pino pino pátula y va también el sustrato de palito como una corteza y cascaja de pino y también llevamos la lo que es la cascarilla no para que no sé si uno no le puede echar tierra porque se aprende más a la tierra entonces sembramos así suavecito por eso es que entonces se le aplica la cascarilla no es que se pura rápido sino que es para que haga un mejor drenado sí es por eso entonces uno ahí y hay colores muy hermosos está este morado está este rojo escarlata está el rojo 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 un rosado un color naranja está por aquí y hay otro rojo más oscuro y hermosas y lo más bueno es que pueden venir a comparar acá y escoger lo que quieran aquí tenemos también colita de marano que le dices anturio uy ese es tan bonito tenemos en este tenemos este tenemos en blanco también y el amarillo lo tiene que todo el mundo lo busca que porque es mejor dicho si tenía amarillo en otra variedad de colita también que es más grande si por ahí vamos a ver unos súper gigantes que tienen toda la entrada aquí estamos en el cultivo no en el vivero bueno aquí amigos ella tiene hartas josefinas ella se sabe todos los colores en este momento hay floración pero no tanta porque no es época de floración por el tema de los cambios climáticos entonces se demora un poquito más o se adelanta entonces es duro agarrarlas anguloas también tiene bueno por acá por acá qué belleza ya hermoso y los dentro y un veo que tiene por acá por donde pasamos unos dentro y un bonito hermosos qué belleza compren compren que aquí hay muy buenos precios amigos ay qué belleza hermoso vengan amigos vea como ella tiene un puestico acá en la cumbre miren ahí la pueden encontrar que al pie de las brujitas de la carrilera entrando a la carrilera o sea vía los vía la estación no si frente la espiga y qué número de teléfono pueden marcarle es tres y siete sesenta siete siete cincuenta y ocho y es whatsapp también a bueno amigos vean pues ahí está y mire el que lleva para el puesto hoy vea el negro vamos a mirar el negro por allí a ver y esas hojas variegadas amigos aquí los santurios yo veo que hay muchos que tienen hojas variegadas miren ese uff qué colorzazo amigos y macetas grandes abajo tenía otro que más pequeños más grandes vamos a perseguir por acá a la jardinera porque a por la hoja de la guau bueno amigos vengan por acá porque ella tienen acá pues otros vean qué belleza me encanta están muy hermosos aquí los tiene como más a la fresca no y por el tema de ahorita el solazo se ha dejado un poquito de ser mala maleza para que guarde mala humedad y no se acaben su follaje tan rápido amigos entonces para las personas que están sufriendo de esto hay que dejar subir un poquito más digamos las arbences no tampoco que los tapen pero sí para que lo refresque un poquito cuando suba el sereno en la mañana que ahí no lo mantiene y guarda un poquito más de humedad miren qué espectáculo bueno por aquí le quiero mostrar una orquídea está como le dice usted como la llama vulgarmente por acá la que estamos mirando en cámara a veces una fue yo le digo estrella de mano nos preguntan mucho nos preguntan mucho los nombres que le dicen normalmente los jardineros porque el científico pues uno lo puede encontrar pero y hay veo uno allá al fondo vamos a ver qué es una orquídea verde orquídea verde bueno vamos para eso nos encanta que nos digan los nombres de acá de la zona del campo porque estuvimos donde un jardinero que nos invitó a su finca y nos decía jonathan yo quiero que pregunte más los nombres tradicionales y vean qué belleza está como la llamó usted orquídea verde hermosa miren qué belleza ustedes que coleccionan amigos ahí está hermoso y miren por acá vamos a ver que nos encontramos porque esto está de maravilla es en otra vez el tendró bien porque es que me enferma vamos a ver si somos capaces de negociar con doña dioselina un dentro de un de estos porque pues yo soy coleccionista también cierto a mí también me gusta a mí también me gusta yo también quiero aquí también tengo ángulo así y también tengo de varios colores pero en este momentico no están flores qué colores tiene ahí hay amarilla amarilla con rojo y blanco amarilla con rojo qué belleza oiga angulo así que se llama esa le decimos la blanca la amarilla normal no la otra se llama cisne y no se están diciendo pues amigos para que ustedes aprendan y escuchen pues como como dicen por acá en los jardineros en sus en sus jardines vamos para allá bueno por aquí hay más bien es que uno ve tanto por acá que y por acá sabe porque yo cargo esta matica porque doña dioselina me la regaló vea un zapatico aunque a miren el color vean ahí está pues de de la mata que me lo regaló ella qué belleza no es el común que vemos no es otra variante entonces ustedes saben que los polinizadores son los que sacan los híbridos naturales bueno nos vamos por allí para el tema de catleya porque en la raíz o cerca a la raíz del mandarino hay una hermosa florecida y miren esta blanca ahí se voló una y acaban de florecer fresquita miren qué belleza qué color tan espectacular una planta de 2 4 6 8 10 12 13 hojitas por acá hay otra variedad de anturios y miren pues compren porque esto está muy bonito los tienen muy frescos a pesar que ha habido tanto verano vamos a ver qué más qué más le aplica a usted que digamos con que las está fumigando o con toneladas de amor las fumiga usted también no 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 lo pongo mucho ni tampoco para acelerarlas para crecer no más bien natural natural oigan pues son tres son plantas y no están estresadas acelerando normal ya van floreciendo normal y mire ese anturios de cita mira ese grandote que tiene de ese tiene más ese es el único qué hermoso está por aquí vemos orquídeas raras raras miren estos zapaticos jajaja me que belleza aquí uno se queda pelado lo que único que les digo es ahorren para venir no se vengan con sólo 100 mil pesos amigos o sólo el pasaje aquí uno viene a comprar porque realmente o si no se va llorando para la casa porque uno tiene que venir acá es prácticamente a comprar no pierdan el viaje amigos porque acá ella tiene de todo y créanme que yo aquí me llevo lo mío qué belleza si ahí pasamos por un ladito hay el negro venga mostrémosle vengan pues ya este es de flor grande o flor media hoja flor miren pues miren esa planta que recién tan hermoso me encanta ella ya se los va a llevar este lo lleva también para río bueno aquí ayudándole a cargar miren donde yo me metí la planta porque la llevo en la mano la la puede bañar de esta angulo le va a florecer está la planta madre y de la vida por aquí otro otro dentro hoy qué belleza este blanco como con ese mira mira espectacular es una planta que se ve que es muy florecedora es la planta madre doña dioselina y los amantes de las miltoniosis que la tenemos aquí al lado vean esa belleza pues y viene con más bala floral está hermosa está hermosa bueno miren esta de acá abajo espectacular y tiene muchas recordemos que aquí está el primero y vamos para arriba donde ella va sacando miren por ahí en la cumbre al pie de la carrilera en las brujitas ahí pueden almorzar y ella está muy cerquita ahí a las brujitas donde vive y miren aquí llevo mi zapato en el bolsillo o se final gran y cómo cuida usted acá las bromelias a esto sí es también con el mismo lo que cultivo la orquídea también se le puede aplicar sino que esto ya es más pues poquito menos de agua no no necesita mucha agua toman cada ocho días bueno amigos qué belleza mira esa espata esa bromelia esa es de que interior o exterior semisombra y vea que es patota los amantes de las bromelias tiene buenos colores y por acá el zapato y no tinto vengan por acá para que lo observen mejor ella hasta tiene muy buenas canastas qué belleza y veo que tiene miltoniosis como vino tinto morada abajo allá no alcanzamos a entrar amigos pero está muy hermoso qué belleza estamos a unas cinco horas de casa pero vale la pena venir ya amanecimos por acá el día sábado a hoy domingo y está espectacular por aquí vemos que hay más bromelias de otros colores otras florecidas y vamos subiendo espectacular vea sabe por qué hago así porque me tengo que controlar amigos vea ya llevo mire las que llevo vea mire me han regalado ya he comprado porque aquí es una cosa loca no sé contrólate jonathan ya estoy hasta vea con la gorra torcida porque es que miren 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 vea de este de este ya no sabe si tiene más es la única planta y le dije cuarto vale esa me dijo que no que es la única que tiene vamos a ver vamos a ver por qué tengo que comprar por allí más por acá miren el sustrato que ya está haciendo por aquí vemos que tiene hojas de guayá o miren miren qué belleza corteza y pino pátula y cascarilla de arroz mire cómo queda de suelto miren miren cómo queda de suelto ahí ella tiene los bultos miren qué belleza aquí es donde hace todo el trabajo toda la magia y miren súper bien miren por acá que por aquí hay más dentro y estos platiceros también están para la venta miren qué hermoso están ella siempre mantiene allá miren esas canastas de zapatos hermoso según pues la canasta si es el precio amigos ustedes ya saben cómo es esto y me están haciendo la cuenta de lo que me voy a llevar que no es que aquí ustedes que son coleccionistas y si no lo son aquí pueden comenzar a coleccionar miren hay de muchas variedades muchas y por ahí unas 15 o 20 variedades yo creo que zapatos y no es más como por las miltonias miren cómo están las canastas por acá y algunas vienen para florecer miren aquí más de cerca qué belleza mire esa mano de hijos que trae este que va a florecer suculentas y miltonias miren las que yo les digo que apenas van a florecer en botones miren en la parte de abajo yo sin la mayoría tengo que llevármela en botón porque ando en moto y entonces el viento me daña todas las flores miren este bromelias en la parte de abajo por aquí el zapato miniatura por aquí nos queremos meter porque en la parte de abajo hay un arreglo miren por acá de anturio miniatura de qué belleza bueno amigos y nos devolvemos hacia una parte que yo sé que les va a encantar miren cómo todo se ve acá muy organizado me encanta esto y son plantas que yo estoy enfermo no llevo más porque sinceramente me quedo es corto de espacio en la moto ya miren esta caja y tengo que ir a recoger en otra en otras dos partes más pues no está haciendo la cuenta aquí pueden encontrar todo el tipo de veraneras para que ustedes lleven pero la amarilla yo la pregunté para un amigo y ya la vendieron besitos miren cómo se ve hermoso esto acá me encanta mire lo que ella van a tener en su stand vea allá en su trabajo ella abre todos los días todas las semanas y las pueden encontrar de qué horas doña dioselina después de qué horas el cambio del dedo a que es de la tarde o sea que todos los días todos los días y fin de semana desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche bueno hoy no hoy no porque hoy domingo ya no hoy ya no porque la entretuvimos por acá ya terminando el video con ella enamorados de todo lo que tiene así doña dioselina así mantiene usted en el stand sí entonces ahí tengo todo un poquito de acá los espero pues que me hagan la visita y ahí a uno negocia oye pues por pedidos también lo hago doña dioselina y y pueden venir acá a la casa ah oiga pueden venir acá a la casa escuchen pues algo que les quiera dejar como de mensaje a todas las personas que están comenzando con el tema de las orquídeas con las plantas qué les quiere decir ah no pues que esto es muy bueno por lo menos eso se destresa uno con las plantas chévere comenzar porque pues así es una cosita pues que es muy duro para comenzar pero todo se puede hacer entonces es muy bueno y es una terapia se los recomiendo con mucho gusto acá para atenderlos y acá los espero oiga y tengo buenos precios y todos lo sabemos que es la mejor terapia nosotros queremos estar más en la calle con las plantas que acá en la casa en la casa sí señor eso sí es verdad yo los espero con mucho gusto acá por acá para atenderlos y es una súper mega atención amigos realmente muy buena atención muy buenas plantas algo muy importante aquí les volvemos a dejar los números de teléfono que ella se los va a decir que son tres diecisiete sesenta siete setenta y siete cincuenta y ocho mi nombre es dioselina grijalva para servirles todo el mundo la conoce ahí la distingue ahí en la carrilera la diosa de la orquídea bueno amigos jardineros del mundo ya por aquí mostrándoles lo último de toda esta belleza y como decimos siempre hasta un próximo video y chao chao yo y y